Pertenecer al voluntariado humano de corazón para mí es sumamente gratificante. Uno de mis recuerdos memorables fue cuando apoyamos a la Fundación Pasos de Esperanza, la cual trabaja con los niños con la condición de pie aquí no barro. Algo que me impactó mucho fue ver las sonrisas de los niños y los padres a pesar de su condición física, cómo ellos se divertían y sonreían. Muchas veces nosotros no nos cojamos por cosas sin sentido cuando realmente debemos dar gracias a Dios por todo lo que tenemos.